Más del 18 otra vez, así que por suerte ganamos la Copa América en Brasil. Bueno, eh... ¿Un agüero? El Kun. ¿Qué pasó con el Kun? Fue a la cancha, el Kun con Benja. El Kun tendría que estar entre la plantilla, lamentablemente, por esa lesión que tuvo allí y ese problema en el corazón. Se quedó afuera, pero él siempre está, mira, con Guillote y con Benja. ¿Está con Benja más? ¿Qué onda? ¿Ya arranca Argentina? Estamos de reloj, ¿no? Claro, Nieto de Diego en la cancha, ¿no? Nieto de Diego, claro. Estamos nerviosos un poquito. Jugador de Tigre, de las inferiores. Hay muchos árabes. Vamos, hermano, dale. Bueno, vamos, vamos. Vamos, Argentina. Chau, gente. Un abrazo. El Kun que te transmite toda su vida en vivo y en directo, ¿no? Sí, claro. Sin filtro, además. Y aparte lo que debe sentir un jugador que vivió de esas circunstancias, de esos momentos dentro de una cancha, estará afuera, debe ser. Y estar afuera también lo molestó bastante porque no pudo entrar a la concentración argentina. Exactamente. Y se pone muy nervioso el Kun cuando no juega, aunque acá se lo ve de buen semblante porque está disfrutando con su hijo. Todos los mundiales siempre concentrados y jugando y con la presión. Así que se lo ve tranquilo, pero me imagino que cuando arrancó el partido se habrá puesto muy nervioso. Y no pudo entrar a ver a los jugadores. No pudo, no pudo entrar a ver a los jugadores. A ver, lo cuenta él. Intentaré ver si puedo saludar a los chicos, si me dejan. Viste, no sé, me acaba medio raro, no pude ver a la selección todavía. No pudiste ver. Pero bueno, vamos a ver. Y no sé, viste, está todo medio raro. Medio raro. Quise ir a los chicos y no... ¿No te dejaron? No, no es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena medio raro. O sea, sí, podés, pero me parece que es medio raro que te tarden 3 o 4 días. O sea, qué sé yo. Obviamente no es que... Por ahí viene... Yo hablo, digamos, pregunté y viene de arriba, ¿no? Es raro la situación. ¿Qué? Digamos, hace un año que estuve con los chicos que... Que no te hagan una credencial rápido. Yo he estado en la selección y una credencial te la hacen rápido. Él iba a ir... Cuando él dice de arriba, de arriba FIFA, de arriba AFA. De arriba FIFA. Él iba a ir como parte del grupo. Para estar parte del plantel, no sé. Chiquitapia tenía la idea de sumarlo... Pero hay un protocolo a seguir en los mundiales en donde alguien que no está directamente involucrado, como convocado, forma parte del cuerpo técnico, no puede estar. No puede ingresar. En este caso se la van a conseguir, me imagino, a la credencial del Kun antes que termine el mundial. Pero me parece que el Kun durmió, no fue previsor de alguna manera. Bueno, porque se confió, porque dijo, recién lo contaba, ¿no? Dijo que cuando él jugaba se conseguía fácil una credencial para entrar. Claro, es lo que pasó para mí, ¿eh? Para mí es que él se confió mucho que iba a llegar, decía, hola, soy el Kun Agüero, papá, me meto. Y bueno, la realidad es que lo pararon y dijeron, no, no puedes entrar, ya te van a conseguir la... Se habla con el Chiqui Tapia o se la consiguió.